¡Ay, güey! Amigos de Fenómeno Studios, miren con quién estoy, con la séptima banda. ¡Segurito, bebé! ¡Ay, ja! No manches, estrenando un disco chingoncísimo. Estrenando, bebé. Segurito, segurito. Se escuchó chingón como le dijiste, disco. Un chingoncísimo. ¡Segurito, segurito! ¡Ay, ja! Oye, platíconos un poquito de este nuevo disco. No, bendito Dios, 2015. Empezamos con el pie derecho. Vienen temas súper buenos que la gente los ha querido, son consentidos. Ella se va muriendo, mi alma. El hijo del ingeniero también. El bonito y bello. El hijo del ingeniero, buenísimo. Oye, ya tiene más de dos millones de views. Bendito Dios, y gracias al apoyo, como te comenté, la gente. Se ha sumado mucha gente que quiere a la séptima banda, y al igual nosotros los queremos bastante. Muchísimas gracias. Oye, sus redes sociales para que lo siga la banda. Ahí estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. La séptima banda. www.com, la séptima banda.com, ahí estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y vamos a escuchar esta gran rola. Híjole, que yo soy fan de ella. Se va muriendo mi alma, la séptima banda. ¡Venga! 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 Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí. Así, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, que el cielo de mi esperanza. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche terera, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hoy eres tú, y te acuerdas de mí. ¡Venga! ¡Venga! Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche terera, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hoy eres tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hoy eres tú, ni te acuerdas de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!